Bueno amigos, viernes 18 de diciembre de 2020. ¿Qué tal Iberoamérica? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que ustedes tomen contacto con esta producción que dejamos on demand aquí en Portaldeamerica.com de nuestro ya clásico programa Portal de América Radio. Estamos con Ramón Dicequilla desde Madrid y Ricardo Terán desde Rosario de Santa Fe para comentarles que este programa de hoy tiene, como solemos hacer, un poco de todo. Tiene una entrevista a la nueva directora de turismo del Departamento de Florida, la psicóloga Carmen Pasarela, quien directamente les digo, a mí me sorprendió, no la conocía, pensaba en Florida como un lugar que no tenía mucho atractivo posible para el turismo. Y después de esa charla me quedó la convicción de que va a haber un antes y un después de esta administración. Ojalá que así sea. También tuvimos una muy agradable conversación con el ingeniero Marcelo Lanino Alar, catedrático de la Universidad Arturo Prat de Iquique, catedrático en Turismo, Gastronomía y Enoturismo, en la Ruta del Vino, allá en el desierto del Tamarugal. O sea, desde 2016 es el director del proyecto de enoturismo del vino del desierto. Vino del desierto, sí señores. Se hace vino en el desierto chileno. Posteriormente, tuvimos, junto a esa primera entrevista, la estuvimos haciendo con David Güero, desde Santiago de Chile. Posteriormente, junto a Ricardo Terán y Ramón de Izequilla, conversamos con Héctor Araujo, el asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este, quien, como siempre, nos dio un baño de realidad de lo que ocurre en este lugar. Y digo en este lugar porque estamos haciendo este programa por primera vez desde Punta del Este y por primera vez desde el Enjoy Punta del Este, que le abrió sus puertas a Portal de América. Y a partir de hoy vamos a tenerlo como centro de operaciones de nuestra cobertura en la ciudad resort uruguaya. Luego de esta charla con Araujo, junto a Ricardo, recibimos a Carlos Melano, presidente de la Asociación Civil Empresarial, Hotelera, Gastronómica y Afines de Rosario. Por segundo periodo, Melano es también dirigente de FEGRA, la federación que agrupa a todas las asociaciones hoteleras y gastronómicas de la República Argentina, que nos dio su interesante mirada con respecto a lo que está pasando con el turismo en la Argentina y con lo que está pasando con la actividad gremial también. Y esta presentación, o lo que era hasta el programa pasado, la presentación de Portal de América Radio en cada edición, pasa a ser ahora presentación y análisis, junto a Ricardo y a Ramón, de la coyuntura actual de este momento, de lo que estamos viviendo, y fundamentalmente queremos analizar, comentar para todos ustedes la conferencia de prensa brindada por el gobierno uruguayo el pasado 16 de diciembre, por la cual nosotros ya nos expedimos en el último editorial que está en el Portal de América todavía, en primera línea. ¿Qué tal Ramón? ¿Qué tal Ricardo? Vamos primero a Madrid, vemos que Ramón se mudó desde la Puerta del Sol a la Plaza Mayor. No te privás de nada. Buen día. Muy buenos días. Una excelente conferencia de prensa del presidente de la República de Uruguay. Una vez más, Uruguay ha hecho gala de tener un buen criterio, una actitud muy valiente por parte del presidente, tomó decisiones que había que tomar, y aclaró puntos que habían quedado medio colgados en el aire, como que para las próximas fiestas de fin de año, donde se reencuentran las familias, donde la gente vuelve a su lugar de origen, pudieran entrar los uruguayos y no pudieran entrar extranjeros que tuvieran una propiedad en el Uruguay, que tuvieran un cierto arregado, que no fuera de todo el año, y que tuvieran inversiones importantes. Eso había creado un cierto malestar, habían intervenido mucha gente a través de eso, y cortó por lo sano. No entra nadie entre el 21 de diciembre, no sé de qué fecha exacta, este fin de semana, y el 10 de enero. Es muy duro, es muy fuerte, pero si Uruguay no quiere entrar en el pozo que ha entrado a Europa, por haber liberalizado antes de tiempo sus actividades, no sus fronteras, el tema de la frontera yo no estoy tan de acuerdo que sea el único responsable del incremento, pero sí la forma de la conducta de la gente. Y esto va a traer consecuencias interesantes en el futuro, cuando la pandemia pase, porque sigue estando en alto la figura de Uruguay como un lugar seguro, como un lugar serio. Pese que en las últimas horas Bruselas aconseja retirar de la lista de los países que pueden entrar sin cuarentena en la Unión Europea de Uruguay, pero no es más que un consejo, y no es una previsión, es tomar la precaución de una cuarentena. Y hay países como Italia y España que aparentemente no van a acatar, porque todos los países quedan liberados dentro de la Unión Europea a poner su política específica. Bien Uruguay y un sembrar para el futuro. Sigan así y evítense el gran daño que estamos pasando en Europa por el mal manejo que han hecho los gobiernos y la reacción de la sociedad en las últimas vacaciones de verano y en el último puente, o sea, fin de semana largo que hemos tenido, que hemos tenido dos largos en España que estaban teniendo consecuencias muy preocupantes. Muy bien. Una vez más el presidente de la calle Pou habló cuándo y cómo debía, es el título de nuestro editorial, publicado enseguida de la conferencia de prensa del presidente de la calle Pou. En este programa de hoy, Ricardo, en un momento hablaste de que el surfista sorteó la primera ola. Cuando nosotros decidimos escribir el editorial, hicimos una rápida consulta entre muchos contactos con una simple pregunta. ¿Qué opinás de la conferencia y tus comentarios? Nos llegó de todo, pero nos llegó uno que hablaba también del surfista, pero decía, la calle le habló al país con el mismo tono que a los hijos en el desayuno, sin posición de líder. Necesitamos un conductor fuerte y decidido. La onda del surfista fachero que se pone traje y corbata no funciona para esta situación. Nosotros le contestamos que el surfista fachero y el GACH, o sea, el grupo asesor científico honorario, nos ahorraron nueve meses de vivir en pandemia como casi todo el mundo. Recién estamos entrando en la primera ola con la economía funcionando, las clases terminando y habiendo tenido actividad deportiva y social como muy pocas naciones en el mundo. ¿Coincidencia con el surfista? Sí, totalmente, Sergio. Pienso que una de las frases que me quedó grabada, que fue después de los anuncios, cuando un periodista le hizo una pregunta, él respondió, la libertad responsable tuvo su momento y hoy apelamos a la convivencia solidaria. Me parece que ahí está la clave, de saber surfear, decir que entramos en la segunda ola y se va a terminar cuando empecemos con la vacuna. Explicó cómo tenía que trabajar Uruguay con el tema de la vacuna, lo del pool de compras. Me parece que eso también en Argentina repercutió mucho porque hay un tole tole acá con la vacuna fantástico. Y ahí la calle mostró firmeza, contó a quién y cómo habían comprado y cómo iba a ser el plan de vacunación y en cuánto tiempo. Perdóname, dejó bien en claro que lo de la libertad responsable es una etapa pasada. Sí. Lo dijo así como al pasar, pero lo dijo. Lo de la convivencia solidaria quizá no fue tomado con el mismo énfasis que esa primera determinación que se hiciera oportunamente, pero adelante. Y después aclaró que la temporada turística seguirá su curso sin aglomeraciones, con distanciamiento y reuniones de menos de 10 personas. Además dio los detalles de cómo iban a ser las cosas y mostró un optimismo hacia el futuro distinto al que los medios grandes, como le llamás vos, tanto de Argentina como de Uruguay. No, no le llamo a medios grandes, le llamo a medios masivos. Masivos. Para ser grande. Y nosotros nos especializamos en turismo. Entonces yo digo que un presidente hace un par de meses anunciaba él el cierre de fronteras y se puso al hombro el 8% del PBI de Uruguay porque turismo genera eso y sabemos como bien nos decía Héctor Araujo hoy que desde el 26 al 10 es el ingreso más fuerte de turistas sobre todo en el tema hotelero, en los hoteles. Y bueno, en la calle tomó un protagonismo interesante. Yo estoy desde el año 95 o 2000 trabajando en turismo para Uruguay y siempre fue el ministerio el que tomaba las riendas de la comunicación y demás y estoy notando y me pasa todos los días que la calle hace declaraciones porque me empiezan a llamar por teléfono, a mandar whatsapp que necesitan notas con funcionarios porque Uruguay sigue mostrando ser un país maduro, un país que como bien dijiste recién tuvo una normalidad en medio de la pandemia y eso lo hace único prácticamente en el mundo, no sé si hay otro país que haya podido terminar las clases y tener una vida prácticamente normal que fue lo que también generó una ola de argentinos queriendo ir y a esto me quería referir, todos esos argentinos que querían cruzar a Uruguay a toda costa y sobre todo los propietarios este mensaje los serenó de alguna manera porque se dieron cuenta como bien también decía Ramón que no era necesario tener una cédula o ser uruguayo para ingresar al Uruguay y no se sintió discriminado porque en algún momento pasó esto de que bueno ¿por qué no podemos ir a nuestras casas? Y esta medida es como que planchó completamente el mar y quedó un océano para navegar en paz por lo menos hasta el día de enero donde veremos y seguramente será exitosa la experiencia Uruguay seguramente va a volver a estar en condiciones de empezar a abrir despacito algunas puertas y seguramente habrá una expectativa grande en Argentina cuando ese día llegue Claro lo rescatable hubo varias cosas rescatables de la comunicación pero lo que a nosotros nos quedó claro fue que la preocupación que tenía el gobierno era fundamentalmente por las aglomeraciones por las fiestas clandestinas y el proyecto de ley que envió al Parlamento de modo urgente y que como nos anticipó el liceo desde la producción hace un rato puede tener una confirmación en pocas horas o sea entraría en vigor quizás muy pronto es lo que realmente preocupaba en el fondo al gobierno ya han habido algunas declaraciones de cierta parte de la oposición y digo de cierta parte de la oposición porque por ejemplo la jefa comunal o sea la intendente de Montevideo Carmina Cose hizo muy acertadas declaraciones y dijo que estaba en un todo de acuerdo y para trabajar en conjunto con el gobierno nacional canceló el carnaval se suspendió el carnaval lo que es para la intendencia de Montevideo de un partido de izquierda como es el Frente Amplio cancelar el carnaval no es una cosa fácil suspenderlo no es una cosa fácil por eso digo no hay que generalizar hay algunos dirigentes de izquierda que ya empezaron empezaron no siguen poniendo palos en las ruedas todo lo que el gobierno anuncia que va a hacer ellos siempre encuentran una y no no entendieron que estamos en una situación muy especial en la que como nosotros no nos queremos poner de ejemplo pero es lo que tenemos a mano como nosotros también decimos en este editorial cuando habla el capitán hay que estar con el salvavidas puesto y en posición y el salvavidas puesto es la mascarilla el alcohol en gel y la distancia física sostenida hasta que aparezcan mejores vamos redondeando si te parece Ramón y luego le damos el remate Ricardo bueno vamos concretando los últimos estertores de este año y que nos deja muchas enseñanzas nos deja un sabor amargo pero bueno tiene que renacer la esperanza Uruguay tiene esperanzas porque está haciendo bien las cosas pese que va a pasar momentos difíciles cuidado que por más medidas que se tome los eventos que se van a producir aunque sean de menos de 10 personas esos intercambios que se van a producir a fin de año y para navidad van a tener consecuencias pero están haciendo las cosas bien el tema de las vacunas lo están manejando muy seriamente y acá en España veremos cómo evoluciona somos el peor alumno de Europa y estamos sometidos en este momento no solamente a la crisis por el virus una crisis sanitaria única en que tenemos memoria los que estamos vivos estamos en una crisis social muy importante con un récord absoluto de falta de trabajo y estamos en una crisis institucional también muy grave en este momento hay una injerencia del poder ejecutivo que maneja el poder legislativo y quiere cooptar al poder judicial y en las últimas horas anoche el poder judicial se ha revelado y ha dicho no basta si no hay división de poderes no hay democracia no hay estado así que esperemos que estos últimos extractores del año que todavía van a pasar muchas cosas en estos 10 días que quedan del año nos den la serenidad para encarar un 2021 en una vida normal no pedimos otra cosa muy bien que así sea nos vemos la semana próxima Ramón Ricardo la paciencia es la ciencia de la paz creo que en este fin de año tenemos que pensar eso tratar de estos últimos 10 días como decía Ramón aguantarlo lo mejor que podamos porque va a ser duro un fin de año 2020 inolvidable histórico que va a marcar un antes y un después de la humanidad lo estamos viviendo nosotros hemos vivido el cambio de milenios y el cambio de siglo también somos una generación privilegiada quienes estamos hoy aquí hemos escrito en máquinas de escribir pasamos a la Cómodo 64 al DOS al Windows hoy a las redes y a la hipercomunicación hemos visto todo lo que había que ver y yo por lo menos no dejo de asombrarme con las realidades que hoy nos presenta el planeta Tierra dentro de este planeta hay un país chiquito pero con un corazón muy grande que además tiene forma de corazón y además yo lo llevo en mi corazón que es Uruguay por eso son tantos años comunicando y bueno queriendo al Uruguay y en la Argentina se nota muchos somos los argentinos que tenemos ese sentimiento y puntualmente a lo de hoy digo la calle habló de una convivencia y tomó el guante Héctor Araujo del sector privado de Punta del Este de los más golpeados y dijo que el turismo en Punta del Este será un ejemplo a pesar de la pandemia y eso es lo que yo rescato del Uruguay ese compromiso de los uruguayos lo que dijiste vos recién de la intendenta de Montevideo de la suspensión del carnaval es decir Uruguay está dando un ejemplo al mundo y Dios quiera y les deseo de todo corazón que el 10 de enero la segunda ola también haya sido surfeada como fue la primera y que ya con vacuna en puerta el Uruguay puede abrir su bueno su corazón nuevamente al mundo entero me he puesto un poco poético pero me divierte y me gusta estar en el portal de América porque puedo hacer periodismo de opinión y decir lo que siento y así lo estoy haciendo así que muchas gracias Sergio y todo tu equipo Diego Eliseo David Ramón y vos por haberme dado esta posibilidad de hacer periodismo porque me gusta porque lo siento y para hablar del turismo en Uruguay que es lo que me apasiona muchas gracias gracias a vos Ricardo Ramón este pibe se olvidó del tele que me salvó la vida durante una década y de hablar y de hablar por teléfono a través del correo por ejemplo como hacíamos en Bariloche en Semana Santa por Dios y en Punta Ballena con los teléfonos rurales un abrazo grande Ramón un abrazo grande Ricardo nos estamos viendo algún día de la semana que viene vamos a ver con producción y con ustedes mismos a ver cuando hacemos el programa de la semana que viene porque cae jueves y viernes las fiestas tradicionales lo definiremos lo que quiero hacer ahora es agradecerle una vez más a Javier Azcurra al gerente general de Enjoy a Ignacio Sarmiento a Emilia Jimeno que nos atendió también esta mañana por otorgarnos este lugar tan confortable como es lógico aquí en este fabuloso hotel Portal de América por primera vez se hace Portal de América Radio por primera vez se hace íntegro desde Punta del Este y desde el Enjoy Punta del Este esperemos que podamos aunque sea por Zoom cumplir con la promesa de cubrir la temporada de verano nos seguimos viendo con la promesa de la promesa de la promesa